Ay pues si hablamos de programas de cocina, pues que me guste en este momento Chef and Table, me encanta, es de Netflix y pues son muchas historias diversas sobre la vida de los chefs y la cocina, o sea pueden encontrar de todo, o sea de todo tipo de historias, de todo tipo de alimentos, me encantó, me encantó, se las recomiendo. Yo al igual que Juan y soy fanática de Chef's Table, de hecho me he visto muchas temporadas, le he dicho a varios amigos que la vean, he hecho a otras personas también fanáticas de Chef's Table, aunque creo que mi gran amor de televisión y de cocina era Anthony Ordain, sus programas me parecen fantásticos. Yo les tengo un plan para el fin de semana, ver el programa de televisión en el que participó Simón, caravana del jeje, recorrió Alemania en un food truck cocinando con ingredientes locales, en el capítulo nos cuenta más sobre esta divertida experiencia. Simón Castro viaja con una maleta llena de sabores y colores, el equipaje que todo migrante comparte con otras culturas. Creció en el seno de una familia peruana en Alemania. Simón es el chef ejecutivo de Chicha Berlín, un delicioso restaurante de comida peruana en Berlín con la distinción de Bibb Gourmand, así como lo oyen, en Berlín. Aunque por mucho tiempo quiso ser actor, la cocina tradicional fue tomando poco a poco muchos espacios de su vida. Su encuentro con el oficio empezó en la cocina de sus padres, luego de que lo castigaran por llegar tarde a casa. Apareció nuevamente durante un viaje por Sudamérica en forma de arroz chaufa y alfajor de maicena. Simón sabe que su labor es acercar la comida peruana a los extranjeros, expandir sus raíces para abrazar con ella a los demás. Soy Salvador de la Cerda y los invito a catar la historia de Simón Castro. Gracias por acompañarnos un domingo más en este viaje de recuerdos, olores y sabores. Los dejo entonces con Manu y Simón. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá descansando en mi vida libre. ¡Qué rico! ¿Dónde estás trabajando? Bueno, yo soy chef ejecutivo en el restaurante Chicha en Berlín, Neukölln. Sí, hacemos cocina peruana. Estamos entre, bueno, o sea, según las guías gastronómicas, estamos entre los mejores restaurantes de Alemania. O sea, no tenemos estrella, pero estamos dentro de la Michelin como VIP GUMO. Y este, con el GUMEO estamos también con 14 puntos. Entonces, claro, dentro de los restaurantes muy buenos, eso no es como lo máximo, pero para un restaurante latino en Alemania es hasta ahora lo máximo que se ha llegado. Aunque yo pienso que ya hasta nosotros mismos podemos llegar hasta mucho más. Claro, pero eso ya es un honor. O sea, es un restaurante migrante, digamos, de cocina migrante. Llegar a estar, al menos en las guías, ya es un mérito muy grande. Sí, recontra. O sea, nosotros también estamos súper felices. Nos dio, bueno, nos dio harto, harto de motivación estar en las guías. Y realmente, o sea, hace poco yo estaba ahí en el pase viendo lo que está saliendo. Y es como cada dos meses yo pienso, mejor, ya no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Claro, es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, y cada dos meses otra vez me sorprendo de lo que hemos crecido. Y es muy loco, o sea, súper cool. Qué maravilla. Además, eso es cuando el trabajo te enamora. Sí, mi gran amor, el trabajo. Sí, creo que el amor nuestro es el chisme, por lo visto, el chisme culinario, mira. Ok. En este programa chismeamos la vida de la gente a través de la cocina. Entonces, somos gustosos del chisme culinario. Dale, perfecto. Bueno, tú creces en Essen, en Alemania, pero vienes de una familia latina. ¿Cómo, ya que estamos hablando de restaurantes que sirven cocina migrante, cómo es crecer bajo un nicho de familia migrante? Mira, yo me he criado en la ciudad de Essen, en el sur de Essen. Essen es más o menos una ciudad dividida. El norte es bastante pobre y el sur, lo más que te vayas al sur, lo más rico se vuelve, se podría decir. Ok. Entonces, bueno, o sea, yo no vengo de ninguna familia rica, todo lo contrario. Pero he crecido ciertamente como en Essen Ruttenscheid, como un poco, bueno, es como un oasis, ¿no? Este, y se podría decir que he crecido un poco, yo diría incluso sobreprotegido. O sea, hasta cierto momento como todo ha sido como súper bacán y chévere y este... Decíamos en Colombia creciste en una burbuja. Sí, o sea, claro, o sea, obvio, todos vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Y la burbuja de la que yo crecí los primeros años de mi vida, así, ¿no? Este, bastante sobreprotegida. Sin embargo, siempre, o sea, desde los dos años, yo siempre estaba viajando a Perú y también conocí eso, ¿no? Pero entonces, o sea, dentro de los... O sea, mis dos padres, mi padre es peruano, mi mamá es alemana. Y los dos son profesores, este... Y, bueno, o sea, personas bastante cultas que, este... Se han encargado también, mi papá efectivamente, este, para criar a mi hermana y a mí dejó casi de trabajar y se nos dedicó bastante tiempo. Qué bello, ¿no? Ese momento en que se entrega el amor de esa manera. O sea, entregar tiempo creo que es la mayor manera de demostrar amor, ¿no? Porque el tiempo es una cosa que no puedes parar. Porque además es finita. Absolutamente. Incluso él estaba haciendo su doctorado en historia y lo dejó completamente. O sea, no, nunca más lo... O sea, no lo hizo por... Cuando nací yo, efectivamente, ¿no? Sí. Y, bueno, entonces, o sea, nací en ese pablo, como que todo estaba bastante bien. Y igualmente, o sea, como... O sea, yendo a esa escuela... O sea, la escuela a la que fui ha sido bastante elitista. Yo no he sido nada bueno ahí. Este, como... Realmente, como siempre de rebelde o casi de caso perdido. Y ahí, realmente, como fue la primera vez como que choqué bastante con... O sea, como si realmente como... Había diferentes situaciones donde no me sentía como que soy parte a 100% de esto. O como siempre había algo que quería salir. Claro. Es esto de no soy de aquí ni soy de allá porque no me veo igual al otro. No me identifico plenamente con el otro. Pero también sé que estoy aquí y también tengo una raíz acá, ¿no? Es esa división permanente. Sí, totalmente. Y, claro, o sea, también lamentablemente, o sea, los demás también en algún momento te hacen entender que ciertamente para... O sea, no digo que todos, ¿no? Obviamente que no. Pero ciertamente siempre hay situaciones donde te hacen entender que tú no perteneces tal vez allá. O sea, aunque siempre has estado allá. Claro. Que es un poco... Es complejo, es complejo. Y cuando eres pequeño es muy complejo. No, o sea, eso siempre ha sido parte de mi vida. Y luego ya viajando más a Perú, la misma cosa, ¿no? O sea, como ni en Alemania, o sea... Claro, allá eras el alemán y acá eras el peruano, ¿no? No eres de ningún lado. Así es. Sí. Es complicado. Es muy complicado. ¿En qué momento encuentras la cocina? Hay diferentes partes donde, o sea, a los 13 años yo una vez les dije a mis padres que... O sea, bueno, realmente fui a un concierto que estaba al lado de la casa. Y después de eso, o sea, mis padres han sido satisfactos que tenía que volver a las... Realmente ni siquiera tiene sentido, así lo piensas hoy en día. Que tenía que estar a las 10 en la casa y obviamente nos quedamos ahí y luego fuimos a comer unas pizzas y recién llegué a las 11 y media hacia la casa. Y mis padres, mientras tanto, habían ido a buscarme en el concierto y yo no estaba. Como son profesores, tienen sus métodos de pedagogía y mi mamá me dijo que estás castigado desde ahora. Vas a cocinar cada sábado para la familia por un año. ¿Y se cumplió? Se cumplió, sí, sí. Ahí empecé a cocinar efectivamente. Bueno, los sábados hacía las compras y cocinaba para todos, ¿no? Ah, bueno, pero el regaño sirvió. Parece, sí. Y bueno, luego, ahí, o sea, eso no... Yo no, o sea, estaba haciendo mi bachillerato, ¿no? Este, y realmente iba a ser actor, o sea, yo estoy hablando de eso, pasó a los, de los 13 a los 14 años. Y, o sea, yo estaba preparándome con todo para ser actor, pero luego, o sea, la, la, ya estaba trabajando en el teatro incluso, tomando clases de actuación y luego quería ir a la, a la universidad a estudiar actuación, ¿no? Pero, como tal vez mencioné, o sea, ese colegio al cual fui, que era como bastante elitista y que yo no, como nunca estaba bien con ese colegio, como no me identificaba. Nunca te terminaste de amoldar ahí, ¿no? Bueno, o sea, no, o sea, yo terminé el colegio, no con las mejores notas, pero efectivamente ha sido casi como, después de eso, o sea, como tuve como, porque también estaba trabajando al mismo tiempo y efectivamente, o sea, creo que ha sido como un burnout luego. Hola, soy Chuko, el editor, y solo dejo rápido una nota. El burnout es un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por estrés y esfuerzos excesivos y prolongado. O sea, cuando estuve listo con el colegio, ya no quería hacer nada. Y bueno, me fui a Latinoamérica, este, estuve tres meses en Venezuela, de ahí me fui a Perú y, o sea, siempre había viajado toda mi vida a Perú, ¿no? Este, pero siempre con mis padres. Y entonces, esta vez, estoy hablando cuando tenía 20 años. Viajé la primera vez solo, este, conocí la CEBA, que aún no conocía, y de ahí, este, me fui al sur, me pasé por Chile, luego Argentina, Uruguay y Paraguay. Sí, visité ese, las cataratas de Iguazú, por Brasil, Argentina, ¿no? Este, pasé un largo tiempo, o sea, relativamente largo, o tan largo, pero dos meses en Bolivia. Y de ahí me fui, bueno, me volví a Perú y, este, me quedé en Perú por dos meses más. Y esto, te estoy hablando del año 2010. Y es, entonces, mira, en el 2010, la cocina peruana. Yo necesito hacerte una pregunta antes de avanzar aquí en esta historia. Y es, ¿qué platillo recuerdas de esta correría por Latinoamérica? Que sea así inolvidable. Algunos. Bueno, o sea, a ver, claro, en Perú, como este, el arroz chaufa, y, o sea, o ciertamente como el primer arroz chaufa que yo cociné, que me enseñaron, este, una historia bien loca. Yo estaba, yo estaba viviendo, efectivamente, en un colegio que estaba cerrado, y yo dormía ahí por un mes. Oh. Y la cocinera del, este, del colegio, igual, o sea, estaban, el, ay, ¿cómo se llama? El señor que está cuidando, bueno, la casa, ¿no? Exacto. El guardia. El portero. Y también aún venía la, la cocinera de vez en cuando, porque había, a veces, este, no sé, como, o sea, estaba cerrado el colegio, pero abría como para ciertas. Eventos o cosas, claro. Y esa cocinera me enseñó a cocinar mi primer chaufa, y en una hornea chiquitita, importable. Ya, sí, de ese chaufa también tengo una foto, y, este, sí, muy loco, muy loco. Luego, este, otro que, bueno, yo tengo ahorita dos cocineros de Uruguay, y justo le había contado a uno, este, estaba yendo de Uruguay a Paraguay, en un bus, y ahí me servieron un alfajor que estaba locazo, o sea, los alfajores hay, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Normalmente, o sea, por ejemplo, en Perú son de maicena, ¿no? En Colombia no hay. No, hacia el, hacia el norte de Latinoamérica no tenemos alfajores. Oh, ok. Bueno, entonces, o sea, los alfajores son, o sea, en Perú son unas, una, como una doble galleta de maicena rellena con dulce de leche, ¿no? Sí. Y normalmente, este, bueno, de maicena, y este, a veces se ponen poco alrededor. Yo creo que en Argentina, este, bueno, son, pueden ser diferentes, porque a veces los cubren con chocolate. Sí. Y ese, ese alfajor que me sirvieron en el bus, ese lleno a Paraguay, era como un, en vez de maicena, era un mil hojas, era lleno con el dulce de leche, este, como semi cubierto con chocolate y con ralladura de coco, y wow, ese era el mejor alfajor, mejor alfajor que he probado. En un bus, qué locura. En un bus. Sí. Qué locura. Bueno, ahora sí, entonces, tú estás en 2010 en Perú, que además coincide con todo este auge gigante que tuvo la cocina peruana, donde va a reivindicar sobre todo los sabores del norte del Perú, y los va como a volver de alta cocina y los va a poner en la mira internacional. O sea, qué momento para estar ahí. Sí, en lo caso, en lo caso. Y mira eso, que como niño, a mí no me gustaba la cocina, o sea, este, la cocina peruana antes era, diría yo, como muy, tal vez, bueno, la palabra tal vez, no sé si sería, sí, yo creo que, o sea, como la conocí como niño, ha sido muy tosca. O sea, como, o sea, hartos carbohidratos, este, lo más importante que sea todo harto en la cantidad. En Latinoamérica, en general, le sirven uno al plato grande, en Colombia, digamos, en el, en la comida del día, en el, lo que nosotros llamamos el corrientazo, te sirven mucho, es posible, muy posible ver pasta y arroz, o sea, unas combinaciones que nadie dice, qué carga calórica tan brava. Sí, sí, y bueno, o sea, bueno, cuando empezó, sobre todo, este, Gastón Acurio, ¿no? Que, este, empezó a, junto con su esposa, Astrid Kutche. Astrid y Gastón. Exacto, Astrid y Gastón, ellos empezaron a servir la cocina un poco más a los francés, ¿no? Los dos estudiaron en la Cordon Bleu, en París, y empezaron ahí, empezó la cocina nueva, andina, este, empezaron con Bernardo Rocaré, que empezó a introducir la quinoa, que antes no se comía realmente mucha quinoa en Perú, o sea, la teníamos ahí, pero como, bueno, esa es la historia de, efectivamente, del colonialismo, ¿no? Este, yo mismo, o sea, como, como niño, también, o sea, con los peruanos que estaban acá, o cuando yo iba viajando para allá, yo vi, este, que ciertamente, siempre los peruanos nos estábamos como escondiendo de nuestra propia cultura, o alabando otra cultura, como por ejemplo, la europea, o la estadounidense. Claro, es la mira para afuera, permanente. Y rebajando la propia cultura, aunque tiene tanta maravilla. Y, bueno, efectivamente, eso también es lo que más me causó ese momento, esa sensación en el 2010, cuando estábamos, o sea, la cocina peruana estaba en su boom total, y era como, ok, ahora vamos a conquistar el mundo con nuestros sabores. Era como la primera vez que yo vi, o sea, que realmente los peruanos estábamos como orgullosos de mostrar lo nuestro, ¿no? Y ahí pensé, bueno, quiero ser parte de esto, y, este, representar el Perú en el mundo. Pero, y quiero que, eso sí, esos eran mis pensamientos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, creciendo también, este, como peruano-alemán en Alemania, muchos alemanes, incluso, cuando, este, te preguntaban, este, ¿y tú de dónde eres? Como, ok, o sea, es la clásica historia, bueno, yo soy acá, pero, bueno, luego no te creen y no sé qué, pero luego si dices, o sea, mi familia se preguntó, algunos, no digo que todos, pero, o sea, como niño, la mayoría era Perú, eso es donde queda, eso no, no conozco. ¿Por Turquía o qué? Sí, sí, porque además, claro, América es el continente que está separado, ¿no? O sea, aquí puedes pasar fronteras y llegas a China, ¿me entiendes? Te vas a demorar un cojonal, pero está pegado, o sea, es llegable, ¿sí? O sea, por tierra puedes llegar, a América no. ¿En qué momento de este viaje tú dices, ya, yo tengo que devolverme a estudiar cocina? O sea, ¿en qué momento hay ese click? ¿Tienes un recuerdo particular del momento en que el click se da? Este, empecé a hacer un par de caterings para amigos y amigos, y luego era como mis padres aún diciéndome, ya, pero, este, tienes que estudiar algo, y yo estaba como, ya, pero no voy a, ¿para qué voy a estudiar cocina alemana acá? Y primero empecé a estudiar turismo, y ahí, este, porque dije, ok, estudio turismo, este, y tal vez con eso puedo volverme a Perú, y por lo menos ganar más que como cocinero, y vivir un poco más digno, ¿no?, por un tiempo ahí, para aspirar más de la cultura peruana. Y, bueno, eso fue terriblemente mal. Después de dos meses dejé los estudios de turismo, porque efectivamente no estaba estudiando nada, solamente estaba cocinando para los otros estudiantes, y ya empecé el Ausbildung. Ausbildung es una palabra alemana que se traduce como formación o formar, y se refiere a las carreras técnicas. El Ausbildung, o sea, los estudios de cocina, son, tú trabajas cuatro días a la semana en un restaurante, y un día a la semana vas a la escuela. Ok. La escuela esta es súper, recontra, archi, mega básica. Y, ¿dónde estabas trabajando? La, o sea, son tres años de estudio, y yo hice año y medio en un restaurante mediterráneo, que también hacía, o hace bistecs, este, de alta calidad. O sea, ha sido uno de los primeros restaurantes que traían la carne de corte americano a Alemania. Ya. Y ya luego, este, también cocina, un poco de cocina española, y sobre todo italiana. Y ahí hice año y medio, y de ahí me fui, este, al Sheraton de Essen, de mi ciudad. ¿En qué momento llegas, regresas a la cocina peruana, a este cauce que te lleva ahora, y que te ha llevado siempre al final? O sea, todo lo que estaba aprendiendo en mis días libres, lo transmitía a la cocina peruana, o a los insumos peruanos, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, estábamos haciendo brioche en el Sheraton, ¿no? Un pan francés con la mantequilla de brioche. Este, entonces, yo llego a la casa, y tengo harina de maíz morado, y digo, ok, este, inventé el brioche de maíz morado. O sea, o por lo menos para mí, o sea, tal vez ya se hizo antes, pero para mí, yo lo inventé en ese momento, ¿no? Entonces, como uno de mis primeros, o sea, de mi primera, de mis primeros pasos, por ejemplo, ha sido el brioche de maíz morado con una mermelada de ají en el brioche. ¡Qué rico! Y así iba inventando lo que aprendía. Es un poco como coger esta alta cocina que aprendías en estos restaurantes y en toda esta, digamos, formación, y traerlos a esos sabores que te cautivaban, que te apasionaban, ¿no? Sí, exacto. Y eso también me daba la motivación, sobre todo, porque para la cocina alemana o francesa, incluso menos, o sea, no, realmente no tenía como la, y a esa hora no tengo la, ni la motivación ni las ganas, o sea, sé un poco, o sea, claro, las bases, las técnicas son importantes saber, pero realmente nunca, o sea, siempre desde el principio lo estaba transmitiendo a la cocina peruana, sí. Ok. ¿Cuándo llegas a este restaurante en que estás ahora? Bueno, después de terminar los estudios, o sea, ya mientras que estaba haciendo los estudios, conocí a Enrique Serrán, que en ese entonces tenía como el mejor restaurante peruano en Alemania, que estaba ubicado en Berlín, y él hacía los caterings para Prom Perú, para Europa y para Asia. Entonces yo ya como en los últimos momentos de mis estudios, empecé a ayudarle, ¿no? Fuimos juntos a París, hicimos el catering en el CI para Prom Perú ahí, luego Nuremberg, en el mismo Berlín, y él también estaba viajando a Hong Kong y todo eso. Bueno, o sea, efectivamente nos iba bastante bien, y entonces ya era como obvio que iba a empezar o seguir ayudándole en los caterings, y para eso empecé a trabajar en su restaurante, que también queda en Berlín, ¿no? Y le dije, mira, chévere, o sea, yo me quedo un año, y igual, o sea, porque soy joven, o sea, normalmente los cocineros, como jóvenes, van viajando, ¿no? Y, este, bueno, o sea, realmente me quedé año, casi año y medio, y, este, yo llegué casi, o sea, a Berlín por el trabajo, no por la ciudad, o sea, mucha gente que saca de Berlín es a la ciudad, y como, yo llegué ignorante, no sabía casi, o sea, ya he estado acá, pero, o sea, de la onna que es Berlín, ya no sabía nada, y solamente iba a trabajar y a dormir, ¿no? Pero, donde me quedaba, el sitio, este, ha sido como la casa arrendada de una amiga, de una amiga, y ella me lo arrendaba, ¿no? Y llegué así con mi mochila, ni siquiera sabiendo a dónde estoy llegando, y, bueno, sucede que el restaurante Chicha, donde estoy ahora, abrió al lado de la casa, ¿no? Entonces, este, después de un par de meses que, sí, sí, o sea, después de un par de meses que yo estaba en Berlín, este, veo por casualidad el internet, hoy inauguración del restaurante peruano, y como, ah, chévere, tengo mi día libre, ¿y dónde queda, no? Como, ah, Google Maps, llegas en tres minutos, es como, eh, ok, está acá al lado, ¿no? Y como, ya, fui, y era como el secret opening, y, bueno, llego cinco minutos antes del secret opening, y yo he sido el primer. Como buen alemán. Sí, pero también, sobre todo, como el tipo que no tiene nada que hacer y vive al lado. De eso, ocupado. Y he sido el primer cliente en Chicha, realmente. O sea, y de ahí, bueno, o sea, iba como cliente frecuente, porque estaba, o sea, el restaurante peruano que queda al lado, ¿no? Y, bueno, o sea, después de año, yo creo que era año y cuatro meses en Serrano, y ahí yo ya estaba como que necesito otra cosa. Este, y volví a mandar CVs a, a, este, Francia, a Dubai y a Australia. Ninguno me respondió. Al mismo tiempo estaba en el proceso de un casting para un show en la televisión alemana, que era como armar tu propio food truck. ¡Guau! O sea, yo hice como el concepto de la cocina peruana en el food truck. Y, entonces, este, era como un show, este, donde vas viajando por toda Alemania con tu food truck y cocinando con los productos locales, ¿no? Y, entonces, este, bueno, o sea, efectivamente estaba como en el proceso de eso. Y, como mientras tanto, este, como no sabía va a surgir o no, hablé con, no sé, los chicos de leche de tigre en Hamburgo y conocí Chicha en Berlín. Y, bueno, Chicha, o sea, estaba al lado de mi casa. Y empecé ahí como haciendo los ceviches, ¿no? Sí. A los, a las dos semanas me llaman, no sé, esa times de la televisión y me dicen, hey, este, puedes participar en el programa. Y yo les dije a los, a Robert, quien ahora es mi socio, este, en ese momento era mi jefe, le digo, este, o sea, yo quisiera trabajar acá, pero puede ser que me llamen y en ese caso me voy. Y me llamaron y me fui. Hice el show, este, bueno, estaba súper, súper cool. Eran como efectivamente dos meses viajando en ese food truck por toda Alemania. Qué rico. ¿Cómo era la reacción de la gente con que eran los ingredientes locales con este tema peruano? ¿Cómo era la reacción de la gente? Sí, lo caso. O sea, y eso que yo recién estaba aprendiendo, ¿no? O sea, como efectivamente era como, el food truck era como mi propio negocio, ciertamente, dentro de la producción de televisión. Pero yo recién estaba como aprendiendo, o sea, ya era cocinero todo, pero, o sea. Estabas aprendiendo a llevar un negocio. Una cosa es ser cocinero, otra cosa es llevar un negocio. Y ya, pero también las cosas, o sea, las cosas que estábamos cocinando ahí, o sea, si lo veo hoy en día, más me da pena lo que estábamos haciendo. Yo ya tengo curiosidad, quiero buscar el programa y todo. Sí, se llama Caravane der Kirche, está, en Alemania lo puedes ver en Sat.1d. En efecto, Caravane der Kirche se traduce como Caravana de Cocineros, y se puede ver aún en Alemania, para todos aquellos curiosos aficionados a los programas de concursos y cocina. Y este, pero bueno, o sea, nos fue bastante bien, o sea, primero había un challenge en Rheingau, este, una zona de producción de vino, donde tenía que productos regionales dentro de nuestro concepto y que sea igualmente, este, o un plato, una fusión con un plato de la región, y que, este, vaya junto con un vino que nos han dado. Ok. Era como, what the fuck, o sea, como imposible si tu concepto es cocina peruana, Peruvian Street Food, ¿no? Pero la hicimos, hicimos un ceviche, o sea, ahí en el Rheingau hay este, handkiss con musik, bueno, es una cosa bastante especial, o te gusta o lo odias, es un queso fresco que lo dejan fermentar en el vino en el Rheingau, por una semana y lo sirven con cebollas. Ciertamente, se veía como un ceviche. Ok. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer como un, entre comillas, ceviche de papa y este queso con una leche de tigre de Rheisling. Esto suena muy loco. Sí, era bastante loco y le poníamos incluso este, la mano, o sea, porque Rheingau tenía, ese Rheingau tenía un sabor un poco a manzana verde, entonces el ceviche también iba a manzana verde y bueno, al fin, o sea, ese plato era súper loco, si lo explicas, realmente suena, o sea, loco que, o sea, puede ser loco bien o loco mal, pero, o sea, era el único plato que, de todos los que estaban participando, que realmente, o sea, iba bien, completaba el vino. Ok. Y hasta la productora del vino dijo, ok, ese es el mejor plato de todos, o sea, así, o sea. Wow, qué honor. Bastante bien, sí. Qué honor, porque vuelve y juega la maleta del migrante que se abre y es llena de color y de posibilidades. Sí, sí. Y entonces, ¿terminas este concurso? Exacto. ¿Lo ganas? Esto es importante. No, llegué, este, salimos como según lo opuesto. Ah, pero muy bien, igual es un grito, pero además, qué experiencia tan divertida, eso tuvo que ser muy divertido. Bastante. Y regresas a Berlín. Exacto, y regresas a Berlín. El concurso también terminó en Berlín, ¿no? Ah, termina en Berlín. Bueno, exacto. Estaba un poco como sin plan, como que siga ahora, ¿no? Y me llamaron otra vez a Chicha, si quiero ayudar allá. Entré y, bueno, pasó como un mes y medio más o menos y hubo como un conflicto entre el jefe de cocina y este, el dueño del restaurante y el jefe de cocina se fue, ¿no? Y entonces era como, ok, ¿quieres ser jefe de cocina? Ah, no, así amanecimos hoy y necesito un jefe de cocina. Lo frágil que puede ser la cocina, ¿no? O sea, sí, sí, sí. la gastronomía es así, es loco. O sea, y ahí, bueno, se abrió la puerta y empecé como jefe de cocina. Al principio no sabía dónde estaba adelante ni abajo, arriba ni abajo. Y, pero ciertamente, o sea, bueno, nos fue bastante bien, ¿no? o sea, o sea, seguí aprendiendo este, el equipo que tuve o que, bueno, o sea, ahora ya son, en octubre iban a ser cinco años, ¿no? Que se pasaron así de una, ¿no? Y este, sí, o sea, es loco cómo, cómo ha crecido todo desde en ese principio hasta ahora, como, como dije, ¿no? O sea, cada dos meses me quedo ahí, hay un momento donde estoy en el paz y mis ojos, este, son más grandes que los platos y me quedo pensando, ¿cómo llegamos a lograr todo esto? Mejor ya no puede ser. Qué maravilla, es una pasión, eso demuestra la pasión. Pues, esta historia ha sido maravillosa, pero voy a hacerte una serie de preguntas ya como para cerrar el capítulo, una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Ok. ¿Qué música hay que poner en la cocina para que Simón se anime a cocinar? Cumbia o reggaetón. Oh, esto es bien latino. Sí. ¿Un tip de cocina? Mantener la tranquilidad. Igual que pase, nunca, o sea, la cocina es bastante mental, o por ejemplo, o sea, por lo menos lo que yo hago, las alturas a las cuales nosotros nos movemos, es muy mental, este, y aunque, no sé, aunque renuncie tu jefe de cocina y se esté quemando tu freidora, entrena a mantener la calma y si logras eso, pues logras este, seguir calmado y hacer tus cosas sin entrar a pánico, entonces tienes para llegar a cualquier lugar del mundo. Sí, me encanta porque además, sí, la calma, la calma es siempre una maravillosa aliada. Sí. Un sabor, Simón, si tú fueras un sabor, ¿qué sabor serías? ¿Serías ácido? ¿Serías amargo? ¿Serías dulce? ¿Serías salado? Más salado que la vida, mentira. Este, estoy indeciso porque mira, la combinación de ají, cebolla, sal y limón o solamente cuando cortas un limón, pero no estoy hablando del ácido del limón, estoy hablando más de la nota frutal, eso es como claro, lo básico en la cocina peruana sobre todo. ¿Tú serías un cevichado? Posible, pero también que a mí me encanta pues, o sea, yo hago los, o sea, que es bastante inusual, ¿no? como jefe de cocina, yo hago la parte de los ceviches y los postres y me encantan los postres y cuando, siempre cuando voy a un restaurante, mi plato favorito son los petit foods porque ya has tenido, bueno, se supone un restaurante que da petit foods, has tenido tal vez la experiencia de tu vida ya e incluso te regalan algo que es dulce y va junto con el café, o sea, también me gusta lo dulce, o sea, sí, es un buen remate como diríamos en la costura. Hola, hola, queridos escuchas, soy Sara y como habrán notado a mí me encanta parar la conversación para hablarles de la receta de la semana. Simón nos compartió un mousse de chocolate y café que se ve delicioso pero que tiene además un plus y es que tiene forma de cabeza clava, un elemento que se ha vuelto emblemático en el restaurante del Simón del que nos habló al principio del capítulo. Para que no se queden con la duda voy a contarles que la cabeza clava es una escultura emblemática de Perú que representa cabezas de felinos, serpientes y aves combinadas con rasgos humanos. Pueden encontrar un poquito más de información sobre las cabezas clava más los ingredientes y los pasos para hacer esta receta que se ve deliciosa en nuestra página web www.catandestorias.com También recuerden que todos los miércoles en nuestras redes sociales publicamos un dibujito hecho por Juana donde les mandamos directamente la receta para que la preparen y no pierdan tiempo. Cuéntame un lugar un lugar del mundo que les recomiendes a la gente que vaya a comer un lugar que te ha marcado donde tú quieras Astrid y Gastón en Lima Astrid y Gastón en Lima yo probé Astrid y Gastón en la sede que tuvieron en Bogotá hace muchos años y tengo que decir que al menos la sede de Bogotá era maravillosa en Lima tiene uno que flipar de ser loco y si es maravilloso es realmente mi restaurante favorito en la ciudad favorita que bueno ¿qué es lo último que preparaste? este hace como media hora me hice una ensalada con pechuga de pollo súper simple sí ahorita estoy en una fase donde estoy haciendo hartísimo deporte y efectivamente mi nutrición es hartísima ensalada siempre con dressings diferentes y harta proteína no es tan espectacular pero me da bastante energía entonces bueno o sea me encantó sí qué rico aquí hay una pregunta normalmente hacemos la siguiente pregunta y te la voy a hacer pero yo necesito hacerte una segunda parte de esta pregunta solo por un hecho de contexto cultural colombo-peruano entonces la pregunta tradicional de esta temporada es ¿la fruta en la pizza se vale o no? la fruta en la pizza no o sea me gustan las fusiones locas sí o sea si te gusta bueno hazlo ¿no? pero o sea este pero no es recomendación del chef ya no o sea dentro de la pizza este napoletana hay esta versión que es con peras y queso azul y tal vez nueces ¿no? y no sé mucha gente está como súper flipiado con eso quizás algo nuevo algo distinto pero a mí me parece lo más saburido que que pueda ok no es este problema aquí no es no es un tema de que guste o no guste es un problema de aburrimiento ahora tengo que hacerte la segunda parte de esta pregunta esto es bien importante en el ceviche ¿se vale la salsa de tomate o la ketchup y la mayonesa o no? no para nada o sea bueno la salsa de tomate no tomates enteros incluso yo también diría que no bueno eso es más como un tipo de ceviche mexicano tal vez o ecuatoriano sobre todo el ketchup creo que es ecuatoriano este en Colombia en Colombia lo hacen con mayonesa por eso lo pregunto yo no gusto pero la mayonesa depende puede ser que sí bueno o sea yo te estoy hablando de o sea por ejemplo si haces un por ejemplo un tiradito que es más como el hermanito chiquito del ceviche se dice ¿no? que es como un sashimi con una leche más cremosa ¿no? ahí esa cremosidad se puede lograr con la mayonesa pero por ejemplo yo te estoy hablando claro de una mayonesa casera y por ejemplo mi ceviche favorito por el momento es este pulpo a la brasa así quemado que tenga un sabor bien ahumado y luego con palta y hecho ceviche y ahí por ejemplo podrías meter una mayonesa de aceitunas eso sería recontra bueno eso suena muy bien bueno con esto hemos terminado Simón y agradezco infinitamente de parte mía y de todo el equipo de Catando Historias nos ha encantado tu historia y bueno bienvenido aquí al sur de Alemania si algún día te quieres pasar chévere sí gracias hola soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu y Chuco hacemos posible este podcast recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com además si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto si quieres contarnos los olores los sabores las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en facebook y arroba catandohistorias.podcast en instagram si te gustó el capítulo compártelo y síguenos escuchando Catando Historias es grabado en de la S a la T